¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Despérate! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¿Me lo pongo? ¿Qué pasa, Manolito? ¡Atención! 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 ¡Web! Hola ¡ 때도 un estorbo de las zonas de este edificio! ¡¡pppamá!!! ¡Mamí!!! ¡¡mami!!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Pagar o al revés! ¡Qué pagar de la libertad! ¡Y así lo pagáis! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Nosotros queremos a nuestro rey! ¡Exactamente! ¡Fernando VII! ¡Viva! 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 ¡ very much! ...Viva! Bienvenido сделал ..Viva! ¡Gracias! ¿Dónde está la gafa? ¿Dónde está la gafa? Necesitamos un apuntador, ¿eh? Los primeros cargos de fusilería no se hacen descargar. ¡Ajá! ¡Dónde está, amigo! 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 No olvidemos la otra columna francesa Que había conseguido avanzar a través del vado En una estratégica maniobra Consiguen rodear al ejército español Obligándoles a deponer las armas Haciendo prisioneros a más de 200 El penabro es tal que muchos huyen en desbandada Y el mariscal Pedro Adorno Que se encontraba en una posición muy retrasada No consigue retener el avance francés ¿Estás luchando Mario? La defasta estrategia de Adorno Que les agradeció órdenes Y incluso en una posición poco ventajosa a sus tropas Declaró la acción a favor de los napoleónicos Ya está nao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!